¿Por qué hiciste venirte a Nueva Zelanda? Un punto muy importante acá en Nueva Zelanda es que hay pocos hispanohablantes. Entonces estás obligado a hablar en inglés. Yo me siento motivado porque quiero aprender. ¿Con qué nivel de inglés viniste? Yo llegué sin nada de inglés. Cuéntanos un poco si quieres tu experiencia con el trabajo. ¿Te fue fácil encontrar trabajo? A la tercera semana de yo estar en la escuela, en mi caso yo soy beach watcher, lavo platos en el lugar, también cleaner. Lo que has dicho es que hay trabajo para todos en Nueva Zelanda. Aunque tengas un nivel súper bajo, que igualmente también hay trabajo. El tema de los sueldos, ¿qué te parece en comparación con tu país? A nivel del sueldo mínimo, ya se paga mucho más. Aproximadamente 11 dólares americanos por hora. Yo trabajo 16 horas, 15 horas semanales y con eso puedo pagar el alojamiento. Pero como estudiante puedo trabajar hasta 20 horas. En Chile yo no podría hacer eso y pagar comida. ¿Y si tuvieses que decir algo que te haya sorprendido de Nueva Zelanda? Y lo primero que noté fue la seguridad. Uno está con una preocupación constante cuando vive, en mi caso en Chile. Por ejemplo, no puedes estar con el celular a vista de todos. En cualquier momento viene alguien y te lo saca. Acá tú puedes estar con tus pertenencias a la vista de todos. Yo camino la noche solito, tranquilo. Y no siento ese miedo que siente el Chile. Otra cosa que me gusta mucho de acá es que hay mucha naturaleza y la limpieza del país. Gente pues quizás que tiene miedos, ¿qué consejo le daría? Yo creo que lo principal es solamente lanzarse.